cómo está bien fechula preciosa como puede saber usted que ya cuando ya los hijos entran a la rutina de escuela hay que plancharles y ni buena planchadora que sea usted yo no sirvo para planchar yo un medio medio les doy no sirvo nada para planchar pero aquí estoy planchando le el uniforme a mi hijo para que se vaya a la escuelita gracias a dios y que todo le vaya a todos los niños vea usted todo y uno siempre uno allá anda uno siempre esté buscando buscando bueno en las noches más que todo en las noches en las tardes uno anda este planchando no buscando la ropa la ropa que va porque uno de madre usted uno de madre siempre yo no sé por qué quedó así que uno siempre aparta si mire yo tengo así la costumbre la ropa para andar en la casa la ropa para salir así ajá y la ropa que yo ocupo para salir como para ir al pueblo verdad es la misma que ocupo para ir a un cumpleaños la misma que ocupo para ir a no sea una cena a cualquier cosa yo en la misma usted pero hay personas que tienen distinciones que tienen un lado los vestidos para ir a un cumpleaños los vestidos para ir a una boda y así yo no tengo no 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 aprendí eso usted no lo aprendí así que yo a mi hijo así le separo las ropas las hilachas le digo estas en las hilachas para andar en la casa le digo yo las calzonetas y hay unas camisas todas juntas estiradas para andar en la casa esta es la ropa para salir le digo yo esta es la ropa para cuando nos conviene visita le dijo ay señor bendito pero con los hombres no hay remedio usted no se puede siempre ellos lo que está enfrente lo que está enfrente y agarra ay no en que uno le diga no esa camisa no que no sé que ellos no sienten cómoda entonces no podemos hacer nada mamita no podemos hacer nada así es que cada quien a su forma de ser a su modo mamita cada quien a su modo así es que yo pero no les digo nada ay dios mío digo ya de puro milagro de dios les plancho les plancho pero vamos a ver les plancho a esta hilachita así es que desde todo y ahí fue lunes por estar practicando había dejado la mira de ese vídeo así ha dejado la plancha con la camisa santísimo dios padre amado eterno de los cielos y mire generalmente uno normalmente es que cuando tienen varios uniformes para los hijos uno los plancha los los debe de planchar unos días antes para pagar para que no para que no esté para no estar así con contra el tiempo contra el tiempo no pero yo le doy una media plancha de estas camisitas a estos pantalones media planchar es que en realidad yo no no puedo planchar usted no nada vieja que es que sí pero bueno ya la plancha la camisa del cipote ay dios mío santo ay no yo me cuesta usted ay permita que me va a caer cuesta encontrar pero hay personas que tienen un 10 usted en la planchada yo no yo en la planchada me me sacó un cero de puro milagro de dios le doy la planchadita pero hago el intento que no venga arrugado le distinto ay mamita pero sí pero todas nosotros las mamás normalmente ya cuando somos madres y cuando tenemos un montón de hermanos también verdad les andamos diciendo vaya que tenga el uniforme limpio que tenga el uniforme y ya que el informe esté limpio anda a plancharlo y así aunque cueste tanto porque no es fácil no es fácil la planchada mamita ay no no es fácil la gente no pero hay personas que les encanta el planchado usted la planchada le gusta ay bendito dios todos tienen un talento no un talento por una cosa pero un talento para otra cosa pero así la llevamos pero cuando somos mamás lo que usted no le gusta lo tenemos que hacer así es así es que toca de estar plancha y que plancha plancha y que plancha los los trapos de los hijos para que vayan medio medio porque no vayan a ir mirando a maury le digo yo maury le digo yo anda este va a pagar una camisa pero no sabe que me gusta planchar el maury trae esta camisa le digo yo este te voy a te la voy a planchar así me la quiero ponerme bien pero a veces yo la miedo demasiado arrugada pero ya sé que se mira súper arrugada usted pero pues pues sí que podemos hacer nada yo no que vergüenza la dina blog 503 que no plancha bien la mitad no plancha bien sólo la señas en algo sólo la señas mamita de un medio planchado pero si me enseñaron si me enseñaron a planchar pero no me gusta así es que aquí andamos planchándole las trapitos al cipote medio medio porque no hay dejado ay 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 medio medio ay digo yo por qué dejaron que vayan planchados ay no vaya y aquí está medio medio el uniforme del cipote ya vamos a ir ya lo vamos ya vámonos mamita vámonos estamos en el cuarto de mister riving salú mister riven ay me dice entonces mamita si es que asciendamos nosotros aquí planchando planchando ya le plancha las hilachitas al cipote ahí hay pero viera usted qué es esto yo no sé usted cómo ha amanecido pero ya ha amanecido bien gracias a dios y don maury ya comió don maury ha amanecido bien está un sol bien fuerte estamos bien gracias a dios mire ve no como a la hora correcta don maury aunque no tenga hambre porque no va a ser que el cuerpo le pide diga ajá que aguantaba hambre aguantadas hambre pero no no es el usted si bien lavadito ajá bien lavadito lo ha dejado don maury así es maravilloso está encantador ay si rompieron el 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 agua donde viene para de nosotros y y estuvimos todo el día sin agua por ese motivo pero en la noche lo arreglaron no no y fíjense que si prendemos un chorro no hay agua en el otro entonces quizás le deja le dejaron así medio ya vamos a ir a ver la válvula donde está la válvula cree que hay más chequear vamos pues vamos a chequear si es que están arreglando la calle pero ayer ayer se se rompió aquí por el área de nosotros y pues lo arreglaron en la tarde valor arreglarlo se arruinó en la mañana y lo arreglaron hay como a las casi oscuro lo estaban arreglando pero la agua no ha quedado con la misma fuerza el cobro grande pero tenemos tenemos que ir a reportar en la oficina ajá de que lo que pasó verdad sí 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 no es que yo no sé yo creo que cuando pasa algo así ellos reportan creo no sé por qué pero yo a ellos lo mismo los mira arreglando sí 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 que vamos a ir a ver si podemos levantar la voladita esa y ver cómo está el volado del de cómo se llama de la de la caja de agua así se llama la caja de agua ajá mira que aquí están estamos en construcción mamitas estamos en construcción mil era barranco ahora está cerrado porque como la calle va a hacer este volado no lo han botado porque nos pertenece a nuestra tierra ajá habrá puesto más le ocupa buena fuerza uy no le vaya a quebrar y vaya tomado y ya fue voy a reportar lo del agua les contamos que el agua se enoja que no nos bueno los del fobial pasaron ahí verdad la máquina y nos vamos a abrir cuatro la navidad venga don maría cuéntame su historia una cuenta de su historia a luz frente mis historias don maurie pero se perde los chuchines pues cuéntame cómo le dijeron y me lo tapa bien usted que le vio el color se hizo la víctima esto es lo estaban dando en la navidad hay pérenme pérenme apures y lo viene a contar entonces don maury verdad hacha estaba está bueno y ya le voy a explicar cómo les dijo a las personas al personal del agua de que nos atiende a nosotros a todos los de esta linda y hermosa community community tu capuchina para dónde va babosada vaya y de andate entonces no te voy a traer el que se vaya a vagar que se vaya y no vuelva capuchina véngase si se va a vagar ya no lo quiero si hay bien a mí no ve yo le dije que si te quiera el que quiera vagar ya no lo vamos a a cuéntame llegó llegó que le dio como le dijo bueno tenga algo que tenga el cántaro y al color de la camisa lo eligió rojo o verde y tenemos un rojo está bien verde un chiquitín en su cantar y todo un chiquitito buenas le dijo buenas disculpe este dice que ayer los del fobial los quebraron la caja y la caja el agua al caño y sabe que el problema mejor está la vamos a mandar el técnico a arreglarlo me explique a todo verdad que como está que quizás el de evitado del cañito y todo lo cierto que para no dar más detalles van a ir a arreglar pero se me olvidó de decirle que cuando cobren el agua que no me voy a acordar el cachín basal de agua que cayó ahí es que se tengo que ir de regreso nombre amado del teléfono no porque al no mejor para en otra ocasión uno actualizarse para no dar la caminada tenía que pedir el número de teléfono decirle oiga señor del agua así que tenemos un problema en tal lugar y como le dijeron usted lo pidió se lo ofrecieron y como dijo es verdad que es su primer regalo de navidad de por el cliente fiel del agua como más cambia el agua ha sido un regalazo que los dios y no es mentira no por eso y no es verdad pues y no es de verdad el agua no el agua no está nombre milla ay pues no habría pensado que está en serio porque mi nombre está ahí a bueno a bueno bueno entonces mejor hicimos bien que este juego y que no le dieron quiénes los traviesos aquí está el volado del agua ahí están construyendo a viven cerquita colinda me quedaron ganas de ir y por qué no fue pues no pero capaz que le di permiso sólo para para el anda no lo que pasa para el anda ni es el anda no es agua el teléfono para grabar vaya es que usted te deja las herramientas don maurin hombre no va a quien no es que no decía que no tengo red vaya es que no es que no hay veces que no pega señal en algunos puestos lo bueno que ya tiene el canto don maurin traiga lo voy a poner en su lugar gracias don maurin ya 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 nos dieron ya no y teníamos que ir a reclamarlo en todo el mes de tenemos tres con este pues no lo vamos a pensar don maurin no no sí no maurin no para cuando vengan los suscriptores y le digan vamos a traer agua al cántaro al río yo quiero acá va al cabalito es así no y también lo guardamos para algún suscriptor o una suscriptora que quiera venir y diga vamos a traer agua queremos y queremos recordar los viejos tiempos que los tengo me hay también está el cántaro que yo madre para mí también que se me va a caer ahí está ahí tengo yo teníamos uno cada uno un cántaro para arriba y uno para más uno aquel chiquitín es para maury para arriba y para mí y ahora hay un extra ajá entonces con este videíto lo vamos a ir despidiendo mamita se cuidan muchas gracias por ese cariño incondicional que nos tiene y por estar con nosotros en el día a día todo lo que hacemos en el día a día una parte les mostramos de lo que hacemos del día a día mamita pero gracias a usted por siempre qué dice que lleva hay venido un vendedor pero no vi no no vi que me pasaban vendiendo vaya entonces se me cuidan hay que gracias por acompañarlos en todo momento a nosotros en nuestra en nuestro hogar gracias por dejarlos entrar a su rinconcito mágico que es donde usted vive donde usted está muchas gracias por entrar a sus corazones cuídense bendiciones gracias a ustedes Gracias.